¿Qué es el Ministerio de Agricultura de la Nación? Tengo el honor de ser el Secretario de Agricultura de la Nación. Básicamente el primer cambio que tiene que ver con nuestro Ministerio, nuestra Secretaría, es la mirada de que sea el Ministerio de Agroindustria y no solo de Agricultura. Las medidas que hemos tomado en los primeros días de diciembre sobre específicamente varias de las cadenas, lo que nos están acercando es la eliminación de las restricciones a las exportaciones, la reinserción de la Argentina en el mundo comercial, lo más rápido que estamos pudiendo, la unificación del tipo de cambio, lo que está generando es un aumento de producción muy importante en la primera etapa, va a ser de trigo, eso se está viendo ahora con las intenciones de siembra, donde creemos que se va a sembrar más de un millón de hectáreas de trigo más que el año pasado. Eso genera una inversión solamente en esa actividad de 5.000 millones de pesos extra. En ese sentido también el impacto de estas medidas hace que volvamos a tener un estímulo a sembrar y a producir trigos de calidad. En la siguiente etapa del año lo que vamos a tener es un aumento del área de maíz sensible en todo el país y esto lo que nos va a dar es una mucho mejor rotación con gramíneas, donde todavía no está claro cuánto es lo que aumenta el área de maíz, lo que sí está claro es que el maíz va a tener más tecnología, mayor potencial de producción y vamos acercándonos en dos años a una rotación estable sobre la superficie agrícola de nuestro país en términos ambientales sostenible. Venemos de tener la rotación más insostenible desde el punto de vista ambiental de nuestra historia agrícola con un poquito más del 70% de la superficie soja y sin poder tener gramíneas en nuestros ecosistemas. Cuanto más lábiles y flágiles son nuestros ecosistemas, más necesitamos de la rotación con gramíneas y creemos que con las medidas que estamos tomando se recupera el área de gramíneas en maíz sensiblemente. La otra actividad que pasa a ser central para el desarrollo de la agricultura tanto extensiva como intensiva en la Argentina es un plan estratégico de riego y a nivel país estamos pensando en tener un millón de hectáreas más hacia el 2020, ayudando no sólo a la instalación de riego complementario sino a la instalación de nuevas áreas de riego comunitario para alcanzar el potencial de riego que tiene la Argentina. Hoy, según un informe de la FAO, la Argentina tiene 6 millones de hectáreas de riego potencial. Hoy tenemos en el país 1.3 de riego estructural y un poquito menos de un millón de hectáreas de riego complementario. El desafío es incorporar un millón de hectáreas de riego en los próximos cuatro años y estamos trabajando para eso. Sobre la actividad ganadera, la serie de medidas que estamos tomando lo que nos trae es una enorme expectativa en lo que es ganadería de carne. Los primeros indicadores con la vacunación de marzo son muy buenos. Hemos crecido en dos puntos en el stock y hemos crecido casi en 1.400.000 terneros más de lo que teníamos el año pasado. Las proyecciones nos dan que para el 2020-2021 podríamos estar exportando un millón de toneladas equivalente a res con hueso, que es lo que queríamos hacer en el 2006 y 2007. Vamos a llegar después de la enorme caída del stroke de 10 millones de cabezas que sufrimos a partir del 2009 a recuperar stock y a recuperar potencial exportador abasteciendo muy bien el mercado interno en ese periodo de tiempo. La ganadería de carne por su propio ciclo biológico no se recupera de un día para otro. Cuando vamos a las otras ganaderías, la industria avícola argentina es una de las que más ha crecido en los últimos 10 años. En ese sentido, el mercado internacional nos abre oportunidades más que interesantes si tenemos una mirada de la región y no solamente de nuestro país. Con respecto a la industria porcina, la industria porcina es una de las que está sufriendo el cambio de precios relativos y por eso estamos teniendo mucho cuidado en cómo se maneja y cómo se gestiona el vínculo con los otros países. Es la industria que tiene un crecimiento sostenido de más del 10% este año en cuanto a la oferta de carne al mercado y es donde tenemos todavía para crecer un poco en el mercado interno. Cuando sumamos todas las carnes, y acá viene un poco el futuro de la producción de carne en nuestro país, cuando sumamos todas las carnes lo que vemos a futuro es que vamos a seguir teniendo 120 kilos por habitante y por año a futuro con un excedente de producción en las tres carnes que tenemos que ubicar en los mercados externos, por eso estamos pensando en cómo abrir y cómo seguir abriendo mercados. Yendo a la lechería, la lechería está en una crisis global importante de precios debido a la caída de los commodities y debido a la caída de las demandas. Lo que nos pasa en la Argentina no es extraño al mundo en líneas generales. En el Ministerio hemos hecho un esfuerzo enorme en compensar el impacto de los cambios de los precios relativos en estos últimos meses. Hemos recibido el apoyo de las provincias en el último tramo con 10 centavos de compensación por litro, donde justamente lo que pretendemos es amortiguar el cambio de precios relativos. Claramente la emergencia climática en la región centro de Santa Fe y Entre Ríos nos cambió un poco la agenda con respecto a la lechería. Lo que sí estamos en condiciones cuando miramos para adelante es que las proyecciones al 2020 nos siguen mostrando que tenemos un enorme potencial de crecimiento. Estamos esperando en promedio tener un crecimiento del 4 o 5% anual. El año 2016 va a ser una baja de producción de 2 o 3%, todavía no está cerrado, pero lo venimos viendo en esa magnitud. Y en la lechería le estamos para apostar en ese sentido muchísimo porque la Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento en transformar los más de 140, 150 millones de toneladas de granos que vamos a producir en los próximos años en proteína animal de alta calidad. Y eso es carne, huevos y leche. Y eso es la forma más fácil y más importante que tenemos de agregado valor en nuestro territorio. Con respecto a la lechería, sobre la apertura de mercados, estamos volviendo a negociar. En todas estas cadenas que nombré hasta ahora, uno de los esfuerzos más grandes que estamos haciendo es en cómo aumentar la transparencia dentro de cada una de las cadenas. La información con la que nos encontramos para gestionar las políticas públicas es en el mejor de los casos insuficiente. Y por eso estamos haciendo un esfuerzo muy grande en la transparencia. En el caso de la lechería, por ejemplo, más del 85% de las liquidaciones ya son electrónicas y aparecen en pantalla. La información que está brindando el Ministerio es la información de toda la cadena. En el CIO Granos, que es donde todas las operaciones de granos aparecen online disponibles en el momento y en la forma que eso nos permite monitorear que nadie se haga al vivo. La transparencia es un eje de gobierno del Ministerio porque cada una de nuestras cadenas tiene disparidad de actores, distintos espacios territoriales que comparten y muchos actores en una parte de la cadena y pocos en otra. Con lo cual, si el Estado no genera bienes públicos de información de transparencia siempre va a pasar lo mismo. Que es un poco lo que nos ha pasado en los primeros meses donde las herramientas que tiene el Estado son relativamente pocas si no quiere agarrar el teléfono y empezar a agarrar a los gritos con nadie para regular de alguna manera lo que pasa dentro de cada una de estas cadenas. Esto pasaba en leche, esto pasó en frutas, esto pasa en la hierba, esto pasa en muchas de las actividades también de las economías regionales. Con respecto a la industria forestal o la forestoindustria, que es la otra secretaría que me toca coordinar, el desafío que tenemos es el aprovechamiento de la producción de madera en nuestro país que hoy dista mucho de ser el óptimo. Hoy más o menos el 40% del crecimiento no se está aprovechando en líneas generales. Los ejes de la forestoindustria tienen que ver con instalación de nuevas industrias para aprovechar el crecimiento de la madera y de los bosques cultivados, pero es una industria que hay para desarrollar en casi todas las provincias del país cuando estamos pensando que la siguiente línea tiene que ver con lo que es la bioenergía y la tercera tiene que ver con construcción en madera. Cuando el presidente Macri habla de que queremos ser el supermercado del mundo, nosotros nos ponemos la responsabilidad como ministerio de tener una mirada muchísimo más integral sobre nuestras cadenas productivas. Gracias. 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 Gracias.